En nuestro centro somos las personas en equipo y entre todas hacemos de este equipo una gran familia, la gran familia del IFA. Durante los más de 45 años de estudia en nuestro instituto han pasado por nuestras aulas más de 1.500 alumnos que son nuestro gran tesoro y nuestro gran orgullo. Somos un referente en el sector forestal nacional y trabajamos para seguir siéndolo. Más del 25% de los agentes de protección de la naturaleza de nuestra comunidad autónoma estudiaron en este centro. En la actualidad impartimos los ciclos formativos de formación profesional. Se trata del grado medio de aprovechamiento y conservación del natural y del grado superior en gestión forestal y del medio natural. Unos estudios en donde primamos las enseñanzas prácticas porque perseguimos formar excelentes trabajadores forestales y personas. Estamos aquí en la topera del instituto a orillas del río Aragón haciendo mediciones de arbolado, diámetro de altura para calcular su volumen. En prácticas de sanidad vegetal analizamos posibles enfermedades que puede tener el pinar, que hemos entresacado también su madera. Y vamos así en una zona donde aglutinamos las prácticas de las diferentes asignaturas. Quiero poner abejas en casa y todo lo que estoy aprendiendo en la escuela me viene muy bien. Aunque no hay que olvidar la carga teórica en clase que es muy importante también. La importancia de los trabajos en el exterior es lo que nos diferencia con respecto a otros centros de características similares al nuestro. Contamos con una explotación agroforestal que es una enorme aula abierta. Disponemos de una superficie de tres hectáreas. Aulas, talleres de maquinaria pesada y maquinaria ligera, laboratorios, el fantástico arboreto, viveros, invernadero, explotación apícola, granja cinegética con perdices, faisanes y conejo de monte, aula de informática, pistas deportivas, piñales de repoblación y además 199 hectáreas del cercano monte igualar que nos cedió el ayuntamiento de Jaca, allá por el lejano 1972 y en donde realizamos las prácticas con los alumnos y estamos ejecutando un proyecto de ordenación. Estamos en prácticas de maquinaria pesada y estamos desbrozando la pradera del instituto con el apero de cadenas. Y aquí mi compañero Aitor está pasando la desbrozadora manual por las zonas que no puedo acceder con el tractor. No nos podemos olvidar de nuestra residencia, un lugar en donde se han alojado y se alojan muchos de nuestros estudiantes. Un sitio donde se forjan amistades que perduran de por vida. Aquí estamos en la habitación del IFA con mi compañero y se está muy bien si queréis estar aquí. Las comidas están buenas. Para estudiar en el IFA es muy importante tener vocación por trabajar aire libre, en pleno contacto con la naturaleza. Si lo tuyo es el monte, nosotros somos muy buena opción. El grado superior te capacita en tareas de gestión y coordinación de trabajos forestales. Te conviertes en un capataz forestal. Las salidas del grado medio de peón especializado, por citar algunas, son motoserrista, desbrozador, tractorista, maquinista forestal, selvicultor, trabajos de jardinería, repoblaciones y mantenimiento, entre otros. Estamos plantando albahaca, como podéis observar, y el otro día plantamos clavel de india. En la escuela hay un montón de actividades, pero bueno, que ya no queda tiempo para contároslas. Si te gusta trabajar en el monte, en la naturaleza y pasear por el campo, este es tu sitio. Ven a conocernos. ¡Osted es el campo! ¡Goldensam. ¡Buenos y ... 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 Gracias por ver el video.